Como olvidar aquel momento, yo nunca olvido, lo llevo aquí adentro Estoy contento por estar aquí, Cortés, Toro, Tiger y Ortiz Muchos se fueron pero esto es así, las piedras en mi camino yo las recogí En las calles conocí a los que están aquí, José, Bassi, también el Tony Puros reales yo quiero vivir, ser feliz, andar bien gris Puros reales yo quiero vivir, ser feliz, andar bien gris Como olvidar aquellos momentos, quisiera regresar Pero no tengo tiempo, mis sentimientos escritos en un papel Bendita la calle que a mí me vio crecer Me vio crecer Me vio crecer Yo, si volviera el tiempo no cambiaría nada Siempre le he dicho las cosas por algo pasan Si uno se fuera un de rato viene más raza Mientras yo sigo con los mismos en la banda Creando música porque esto nunca para Yo sigo sin freno aunque no sé que me depara Todo va tranquilo pero quien sabe mañana Dime lo que quieras pero yo soy el que manda El destino de mi vida yo lo escribo y les encanta Si no fuera por esto mi día no sería nada Los años pasarán como el porro que se acaba Y me quitaré la vida por pensar pura mamada Gracias a la música que nunca se separa Le cuento mis secretos y ella nunca dice nada Es mi confidente mi amiga lo que esperaba Pareciera un sueño pero es la que me acompaña Hasta donde yo quiera Pues es mi compañera Quisiera volver A esos bellos momentos A esos viejos recuerdos Quisiera entender Cómo es el destino y por qué jugó conmigo Con el tiempo las personas se van Varios que dijeron que iban a estar Me traicionaron solo me juzgaron De frente son buenos de espalda son malos Gente cercana que me traicionó Hasta mi familia la puerta cerró La calle fue la que a mi me educó Me valoró hasta el día de hoy Y canto por ellos por todo el abandon Bendita mi gente bendita el amor Santa muerte danos protección Brinda tu camino y danos salvación Brinda tu camino y danos salvación Yo quisiera volver En esos bellos momentos En esos viejos recuerdos Quisiera entender Cómo es el destino y por qué jugó conmigo Es la OEA, audio red, verso agresivo Es la OEA, audio red, verso agresivo